Estrategias Hola, ¿cómo están players? Pues el día de hoy, hoy ya me siento mejor, han sido dos días que no he subido ningún vídeo, eso lo han podido notar Y les había dicho que el día martes, martes no, el día miércoles les iba a hacer un vídeo acerca de mis maestrías Que la verdad es que hace unas semanas atrás, bueno creo que es un mes atrás, saqué un vídeo acerca de mis maestrías Que eran las maestrías más equilibradas para jugar y sigo teniendo estas maestrías Y la verdad es que en este vídeo pues iba a analizar las maestrías sobre todo por los cambios que han habido con la nueva actualización Pero como hicieron la nueva actualización, o sea primero fue la 12 y después la 12.1 pues arreglaron algunas cosillas que iba a cambiar Y con esta actualización pues ya no las voy a cambiar porque quedó como antes, o sea No va a ser mucho cambio el que voy a hacer en mis maestrías, pero sí voy a mover solamente un punto Y quiero que estén atentos porque esa va a ser la estrategia, ¿no? Mi estrategia aquí en mis maestrías es tenerlas completamente equilibradas En un anterior vídeo ya les había, en el anterior vídeo de mi maestría ya les había dicho el porqué de mis puntos en tal maestría Pero hoy, como ya les dije en el anterior vídeo pueden ir a verlo, la tarjeta la voy a estar dejando ahora mismo Pero les voy a explicar de manera rápida, o sea, por qué están los puntos ahí, para que el vídeo no se haga muy largo Bueno, vamos directamente a las maestrías, pero primero antes vamos a contemplar a esta Psylocke Ay Psylocke, esa mirada china Muy bueno el personaje, muy bueno, después lo voy a estar analizando Pero bueno, estamos volviendo con ganas, me he curado un poco, no un poco, sino que ya estoy casi bien de la enfermedad Ya mi voz está mejor, todo está mejor y de aquí a unos días ya voy a estar al 100% Pero bueno, vamos directamente a las maestrías Listo, estamos aquí, pueden ver mis puntos en ataques son 26, en defensa 18 y en refuerzo 15 puntos Bueno, ¿qué pasó en la actualización 12? En la actualización 12, como pusieron nuevas estadísticas Había una que se llamaba penetración de armadura, los críticos podían penetrar la armadura Yo le iba a aumentar a esta maestría de aquí que es perforación Le iba a aumentar los puntos ya que esta nos iba a ayudar para causar más daño crítico O sea, para que nuestros daños críticos penetren más la armadura Y con la actualización, con las nuevas estadísticas que nos pusieron Pues entonces iba a poner estos puntos en esta maestría porque nos iba a ayudar más O sea, nuestros personajes iban a sacar más daño Pero bueno, ahora ya no va a ser así Ya no le voy a poner esos dos puntos que me faltaban Porque con la nueva actualización, el 12.1, nos borraron esas nuevas estadísticas que pusieron La única que nos dejaron fue el grado de desafío Y bueno, ya aquí podemos ver El punto que voy a poner Va a ser en ejecución para tenerlo al máximo Ahorita les voy a explicar el por qué Pero primero vamos a defensa No, vamos a refuerzo primero Vamos explicando rápido Tengo los cinco puntos en flexibilidad Porque en el anterior vídeo ya les había dicho Quiero que mis defensas, mis defensores en guerra Pues tengan menos tiempo O sea, los enemigos que vayan a aturdir a mis defensores Tengan poco tiempo para poder golpearlos O sea, que ni siquiera puedan hacerle el combo Si ellos no se ponen esta maestría de aquí Que es Atontar, que aumenta el aturdimiento Y tu enemigo, o sea, nosotros en este caso Tiene flexibilidad al máximo Pues la parada no les va a servir O sea, va a tener menos tiempo de aturdimiento Y con Groot pues Esto se lo quita así nomás de golpe Lo reduce completamente el tiempo Ahora La siguiente maestría es parada Lo tengo los tres puntos Para reducir el máximo daño que podamos Cuando hagamos una parada Y podamos aumentar el tiempo de aturdimiento En destreza simplemente Tengo un punto Porque no es necesario más puntos Solamente uno para poder Eludir el super ataque Y que nos dé ese bono de crítico Pero hasta ahí nomás Lo importante aquí es eludir el ataque Parada es más importante Atontar Tengo los tres puntos Porque quiero aumentar el tiempo A mis aturdimientos Y esto es muy importante Para defensores y para atacantes Petrificar Que cuando están aturdidos los rivales Pues la acumulación de poder Se les reduce un 30% Aparte que también la regeneración O sea, no solamente es la acumulación de poder Sino que la regeneración se reduce un 30% Y pues lo tengo los tres puntos aquí Para sacarle el provecho máximo Hace mucho les dije Que iba a sacar un video acerca de esto Pero hasta ahorita no lo he hecho Yo creo que en estos días Voy a estar sacando ese video De cómo utilizar esta maestría O sea, en qué nos beneficia Bueno, esos son los puntos Y aquí el punto que voy a sacar Es aquí en flexibilidad Entonces voy a recuperar todas mis maestrías de aquí Todas se van a mantener Simplemente en flexibilidad Lo voy a dejar en cuatro puntos Me va a doler un poco Pero ni modo Tengo que hacerlo por el bien de ejecución Y voy a estar explicando el por qué Vamos a empezar Aquí Ascenso de rango Vamos a ponerlo por cuatro Simplemente Aquí tenemos todo gratis Por un tiempo limitado No me acuerdo la fecha Hice un video acerca de eso Hasta cuándo es Pero en este momento No me acuerdo hasta qué fecha Vamos a tener las maestrías gratis O sea, no nos va a costar subirlas Por eso es que podemos quitar Y poner las maestrías que queramos Esto lo voy a dejar como estaba Parada con tres puntos Ahí está Y ahora en destreza solamente un punto A tontar Le voy a poner los tres puntos como estaban Para mí es muy importante esta maestría Esta de aquí abajo es por gusto Si quieren lo ponen Si no quieren no Pero como estas son las maestrías Que yo les estoy enseñando Pues son necesarias Para tener maestrías equilibradas Esto nos va a ayudar mucho Listo, ahí está El punto Nos queda un punto para ocupar Y eso lo vamos a ocupar en ataque Vamos a defensa Como siempre Tienes que ponerle simplemente un punto en vitalidad Y en vital y en super vitalidad Tienes que ponerle desde a un punto Los demás no importan A menos que quieras ir con mucha vida Y eso ya depende tuyo Pero en mis maestrías equilibradas No viene al caso Bloqueo maestro Como siempre Esta maestría nos ayuda demasiado En bloqueo impecable Yo lo dejo en uno No necesito más puntos Dureza legendaria Dos puntos Porque solamente hasta aquí Nos aumenta la potencia Después no nos aumenta mucho Y basta con estos dos puntos Nomás Entonces aquí en bálsamo Le pongo los tres Y en hiper curación tres Para aumentar la sanación De los personajes que se sanan Y todo esto Activa a voluntad Entonces voluntad Le pongo los tres puntos Para poder regenerarme Con las desventajas Que me pongan Ya todo el mundo sabe esto Y bueno Aquí en defensa Mis puntos de maestría Los conservo tal y como están Aquí está Vamos ataque al punto final En fuerza Y en super fuerza De a un punto No se necesita más Al menos que quieras Hacer mucho daño Pues les aumentas Esos puntos ahí Pero la verdad Es que bueno Como les había dicho En estas maestrías Que les estoy mostrando Que son equilibradas Pues no necesitamos Más puntos En coraje Solamente un punto Así nuestros luchadores Van a aumentar un 10% De daño Si nuestra vida baja 50% No quiero aumentarle más Porque no es necesario Perforación Un punto Para activar Las que siguen Que son las más importantes En ataque Crueldad menor Solamente uno Y en precisión Menor solamente uno Y en la siguiente Cinco puntos Crueldad Y precisión Estas son importantes Ya que van a aumentar Nuestra probabilidad De daño crítico Que ahora se llama Fuerza de daño crítico Fuerza de crítico Y abajo Nos va a aumentar El daño crítico La siguiente maestría Frágil y letal Nos van a reducir la vida Un 7,2% Pero nos aumentan El daño 7,2% Ya tenemos Nuestras maestrías Nuestro refuerzo Nuestra defensa Bien lo que necesitamos Ahora es daño Ya que Como no vamos a tener Las maestrías suicidas Que son las que aumentan Mucho el daño Pues necesitamos El daño Que podamos sacar Con los puntos Que nos quedan Entonces Frágil y letal Está bien 7,2% de daño Está bien Y por último Las maestrías De abajo Desesperación Solamente un punto Para activar La siguiente Heridas profundas Esto lo he pensado Lo he pensado Si es que más adelante Voy a ponerles puntos A esta maestría Porque esto ayuda Más que todo A los personajes Que dejan hemorragia Mayormente Ya están sacando Muchos personajes Que sacan Esta desventaja Que es hemorragia Creo que se está Haciendo común En Kaban Ponernos ya Los nuevos personajes Que dejen Hemorragia O veneno Y bueno Así que esto Lo voy a pensar Más adelante La verdad Por eso lo dejo Simplemente En un punto Porque Está bien La hemorragia Hace daño Lo que nos hace De esta maestría Es simplemente Aumentarnos La duración De la hemorragia Y hacer Un daño Adicional O sea Directo No va a aumentar El daño De la hemorragia Sino que cuando Caucemos la hemorragia Vamos a Causar un daño Directo Como más o menos Como el super ataque No perdón Más o menos Como la habilidad Pasiva De ¿Cómo se llama? De Nightcrawler Cuando golpea Cuando quiere sacar Una hemorragia No la saca La hemorragia Sino lo hace En daño directo Pues esta maestría Es más o menos así Siempre y cuando Tengamos más vida Que el oponente Bueno Aquí lo voy a dejar En un punto Espero que les haya Quedado claro Esta maestría Que ahora creo que Las estoy explicando En interesa Mayormente la gente No le pone Ningún punto Pero yo lo dejo Ahí el puntito Porque es muy Importante Bueno Para mí ¿No? Que cuando te está Evadiendo Cualquier Personaje Que evade Spiderman Cualquiera Pues nos Nos convertimos En imparables Simplemente Por un segundo Y eso nos Ayuda Para poder Bloquear O para poder Irnos para atrás Para que no nos Agarre con el combo Y nos mate Es por eso Que dejo ese punto Ya que se activa Y es como Es como Destreza Cuando evadimos El superataque Nos da crítico Pues esto Cuando nos evaden Nos da también El mismo boost De crítico Y aquí está Por fin Vamos a desbloquear Ejecución Esta maestría Ahora mismo Les voy a explicar El por qué Lo estoy poniendo En cinco puntos Pero primero Vamos a desbloquearla Y necesitamos Un núcleo Sí De carbonario Y dos núcleos Petra Esto es muy caro Está en cinco Y me ha costado mucho Miren Tengo Mil trescientas Veintitrés Runas Y pues Se me van a ir Ahorita Comprando estos Materiales Vamos a la tienda De objetos He gastado mucho He gastado mucho En subir Esta maestría Y bueno Como pueden ver También tengo Muchas insignias De arena Pues voy a recuperar Mis runas Ahí Recién me compré El cuarto punto Y pues Se me fueron las runas Otra vez conseguí runas Y otra vez Se me van a ir Vamos Un núcleo de carbonario Y dos núcleos Petra Ahora sí Vamos a la maestría Creo que no nos va a llevar Sabía que no nos iba a llevar Pinche cabán Tienes que llevarnos directo Y no hacer Este procedimiento De ir a la maestría Listo Ahí está Desbloqueamos El siguiente Rango Y ahora Lo ascendemos Vamos Cinco puntos En esta maestría Algunos dirán Que es locura Pero Tengo mi porqué Mi gran porqué Ya les había dicho En el anterior vídeo Pero ahora Se los vuelvo a repetir Ya que estamos En la sección De estrategias Y es aquí Donde deben saber Porqué Porqué Pongo Estos puntos Bueno Están los cinco puntos En ejecución Vamos a leer La descripción Cuando tus oponentes Tienen menos de un 18% De vida El daño de tus personajes Aumenta un 60% Y la probabilidad De activación De destrezas defensivas Del enemigo Se reduce Un 20% Si tus rivales Empiezan la pelea Por debajo Del 18% De vida La probabilidad De activación De destrezas Ofensivas De tus luchadores Aumentará Un 30% Y bueno ¿Qué nos quiere Decir todo esto? Ya les había sacado Un vídeo También antes Cómo obtener La habilidad singular De viuda negra Con todos tus personajes O sea Cómo hacer Que no activen Las destrezas Defensivas Los enemigos Y pues Cuando tengamos Cuando el oponente Tenga el 18% De vida O sea Cuando le quede Poco Entonces Vamos a tener Un 20% De probabilidad De no dejar Que el enemigo Active sus destrezas Esto sería Sanación Robustez Espinas Etcétera Lo que sea Pero va a ser Un 20% Ojo No significa Que vamos a Que no vamos a dejar Que las active Las destrezas Sí o sí Es un 20% O sea que Puede ser Que las activen Y puede ser Que no Es más Que sí Que no Porque es un 20% O sea no es más Más porcentaje Y lo más bonito O sea lo más importante De esto Es que aumenta Nuestro daño Ahora A 60% 60% Es mucho daño Más de la mitad Como pueden ver Un poquito más De la mitad Y esto nos ayuda En las misiones Que los En los personajes Tienen mucha vida O sea nuestros enemigos Tienen mucha vida Como ser El laberinto De leyendas La entrada Al laberinto Reino de leyendas Que los personajes No se te mueren Cuando tienen El 18% De vida Igual sigues Haciendo combos Y son más de 30-40 combos Que tenés que darle Ahí para que mueran Entonces Esta maestría Va enfocada A esas misiones Donde nuestros Los rivales Tienen mucha vida O tienen mucha resistencia Entonces nuestro daño A aumentar Un 60% Y esto nos va a ayudar A terminar Más rápido La pelea Más que todo Está para El laberinto De leyendas Para nuestro Star Lord Que Star Lord Ahorita Es el personaje Principal Para el laberinto O sea No estoy diciendo Que sea el único Sino que es el más Principal Para pasarte Esas misiones Ya que Con su habilidad singular Pues es Estar Dios O sea Y bueno Players Que más podría decirle De esta maestría Aparte lo de abajo Que cuando el enemigo Empiece con 18% De vida O sea Si no lo terminamos De matar Y morimos nosotros Antes O se nos acabó El tiempo En gesta Pues vamos a tener Un 30% Más De probabilidad De Activar Nuestras destrezas Ofensivas Como ser Furia En cual más Podría ser Destrezas Ofensivas Interesante Crítico Daño crítico Precisión Etcétera Todas esas ventajas Las vamos a poder Activar Ahora con más Probabilidad Ya que el personaje El rival Tiene 18% Menos de la vida Bueno Lo más importante Aquí Es el 60% Y es que con esto Podemos pasar Las misiones Donde tienen Mucha vida Los personajes Y eso Es todo Esa es nuestra Estrategia Bueno Mi estrategia Mis maestrías Que utilizo Contra Los rivales Para Para todo Esto más que todo Sobre todo Esto del aturdimiento La flexibilidad Es para guerra Para que mis defensores Tengan Más Más vida Más aguante Para que les cueste A los atacantes Aquí en ataque Está bien también Trato de aumentar El daño máximo Que puedo Sin usar Las maestrías Suicidas Para así Tener Más Resistencia En la pelea Para tener Un mejor daño Tenemos una buena defensa Y un buen ataque Entonces Estas maestrías Yo las he estado viendo Desde que empecé A jugar Desde que empezaron Las maestrías Porque antes No había muchas Y bueno Players Esa es mi estrategia Son mis maestrías Más o menos Parecido al video anterior Con la única diferencia Que ahora Estoy cambiando Lo que les decía En el anterior video Que iba a cambiar Que es esta maestría Un punto de aquí Que se lo voy a poner A ejecución Esto es un bug Visual Como pueden ver No se ve La imagen Pero a veces pasa Y bueno Eso sería todo No voy a poner Más puntos Por ahora Voy a conservarlos Ya que en la nueva Actualización Pues quitaron Las estupideces Que hicieron En la actualización 12 Entonces Ya no voy a Ya no vamos a prever Nada Y bueno Players Esto es todo Espero que estas maestrías Te sirvan Ya están Completamente Definidas Por ahora Más adelante Voy a ver si les hago Un cambio Para aumentar el daño Pero por ahora Estas serán Las maestrías Que vamos a llevar Si te ha gustado El video Dale like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte De ningún video Que suba Sígueme En mis redes sociales Para estar más en contacto Además Porque hago preguntas Y quiero saber Qué es lo que piensas Los links Estarán En la descripción Y El premio Quicksilver De hoy Se lo lleva Oscar Peralta Por llegar primero En el anterior Video Bien hecho Oscar Llegaste primero Eso es todo Soy Vito González Y nos Vemos Si te suscribes Al canal Tu maestría En el Snuff Snuff Aumentará Elásticamente Vamos O sea Ya te lo agradecerá Suscríbete